Hola, buenas tardes, mi nombre es Kimberly Fuenzalida y hoy día les voy a enseñar cómo podemos imprimir nuestras etiquetas escolares, ya sea para uso personal o para poder venderlas. Hay varios tipos de archivos que podemos encontrar al momento de comprar etiquetas escolares, podemos encontrarnos con formatos PNG, PPT y JPG, también así como estudios y otros más. En este momento les voy a mostrar este que es el formato PNG, que es un formato de imagen, que no es editable. En este archivo nos damos cuenta que también contamos con un archivo en formato PPT, que es PowerPoint. Bueno, este es el formato favorito para cada una de ustedes, la mayoría prefiere este tipo de formato ya que viene multiplicada de forma inmediata y pensamos que de cierta forma esto será más fácil de manejar. Pero les voy a decir el por qué a mí no me gusta esta forma. Primero que nada, sabemos que debemos editar cada una de estas imágenes para poner el nombre de la persona a la cual le vamos a vender esta etiqueta o para nuestro hijo. En este caso yo voy a poner Pedro. Bueno, pero como no soy una persona paciente, lo que voy a hacer es seleccionar todas las imágenes que están aquí y las voy a borrar solamente para poder dejar una. Y esa la voy a editar. Lo que voy a hacer ahora es apretar clic derecho y voy a desagrupar este conjunto de letras para así poder achicarlas y poder meterla dentro del diseño de la etiqueta. Si se dan cuenta, matemáticas quedan fuera. Vamos a achicar aquí y listo. De esta forma podemos editar más fácilmente cada una de las palabras que tiene esta etiqueta. En este caso yo borraría lo que es algunas de estas cosas. Me cuento que tiene mucho solamente con el nombre, con el colegio y la asignatura a mí me bastaría. Pero aquí ustedes piensan que a lo mejor es directamente imprimir. Pero les voy a mostrar que estamos equivocadas. Porque si nos vamos aquí a diseño y luego a tamaño de diapositiva nos damos cuenta que el tamaño aparece personalizado. ¿Qué tamaño de hoja es personalizado? No tenemos un tamaño de hoja personalizado. En mi caso yo uso el tamaño A4, que es en el que encuentro el papel adhesivo. Entonces vamos a utilizar el A4 y nos damos cuenta que es bastante más grande que el papel que estaba puesto anteriormente, antes de que pudiéramos ver el tamaño en el diseño de página. Entonces, ahora sí, lo que podemos hacer es multiplicar cada una de estas etiquetas y acomodarla en nuestra hoja para su posterior impresión. ¿De qué forma lo hago yo para que sea más rápido? Apreto en el teclado la tecla CTRL-C para copiar y CTRL-V para pegar. Luego podemos hacerlo con cada una de las páginas que viene aquí para los diferentes tamaños, ya sea para lápiz, para libros, para cuadernos o para lo que ustedes deseen. Ahora les voy a mostrar cómo podemos utilizar el formato PNG para imprimir nuestras etiquetas. Voy a ocupar esta misma diapositiva, voy a borrar y voy a traer de la página anterior lo que es una de las imágenes PNG de Tanjiro. La vamos a tomar, la vamos a copiar y la vamos a pegar en nuestro PowerPoint. Luego lo que vamos a hacer es acomodarla, vamos a insertar un cuadro de texto sobre nuestra imagen y luego ya podemos escribir sobre ella. Lo que vamos a hacer ahora es inicio y podemos cambiar aquí el diseño de la letra que deseamos ocupar, así también como el tamaño y el color en formato de forma. Yo escribí formato de forma, pero en realidad lo que tenemos que hacer es cambiar el formato de texto, que es como lo estoy mostrando ahora, y ahí podemos cambiar lo que es el color y el contorno del color de la letra. O sea, podemos cambiar no solamente el color de la letra, sino que el contorno, lo que rodea la letra. Y en inicio también podemos lo que es agrandar y achicar la letra. Aquí depende de cada una de ustedes como quieran editarlo. Y aquí, bueno, queda solamente multiplicarlas y ya estaríamos listas para imprimir. Lo que les voy a mostrar ahora es otro formato en el que pueden mostrarles las etiquetas escolares cuando las compran o cuando las adquieren o se las prestan, como sea que las adquirieran. Y sería este. Si se dan cuenta, cada uno de los tamaños de las etiquetas ya no vienen separados por diapositivas, sino que vienen todas en una misma diapositiva, lo que nos da más trabajo por hacer. Lo que voy a hacer yo es agregar tres diapositivas en blanca para poder separarlas cada una en su diapositiva. Voy a tomar cada una de estas y las voy a copiar en su diapositiva. Si se dan cuenta, igual es tedioso. Cada una de los formatos en las que vienen las etiquetas escolares, cada una tiene su complejidad. Pero quédense porque les voy a enseñar la forma más fácil de poder hacer este trabajo. Si se dan cuenta, si no seleccionamos todo, se van seleccionando partes de la etiqueta solamente. Vamos a ir entonces a diseño de página y vamos a cambiarlo al tamaño A4. Recuerden que esto viene con un tamaño personalizado y no nos sirve para imprimir en un tamaño personalizado. Lo que vamos a hacer ahora, igual que el anterior, es multiplicar cada una de las imágenes en nuestra hoja para posteriormente poder imprimirlo. Entonces, ahora vamos a ir a otro formato de imagen. Este solamente viene en PNG. Si se dan cuenta, ya no viene ni en JPG ni en PowerPoint. Lo que tenemos que hacer en este caso es tomar esta imagen, copiarla y poder llevarla a un PowerPoint. De la misma forma en la que ya les había estado mostrando, vamos a copiar y vamos a pegar. Pensemos que este PowerPoint está vacío, lo vamos a vaciar y vamos a pegar nuestra imagen. Aquí en este caso, nosotros podemos darle el tamaño que deseemos y de igual forma vamos a insertar un cuadro de texto sobre la imagen y ya podemos escribir sobre ella. Aquí dependerá de cada una de ustedes la forma en la que desee escribirlo, los colores, el tamaño y cada una de las cosas que quiera escribir sobre ella. Bueno, esas serían en general todas las formas en las que puede venir un kit de etiquetas escolares al momento de comprar. Si compran mi kit de etiquetas escolares van a encontrar todos estos formatos más el formato estudio que se usa solamente para la silueta cameo. Lo que les voy a mostrar ahora es algo que ustedes no saben a lo mejor que tienen, pero si ustedes tienen instalado en su computador PowerPoint, claramente van a tener el programa que les voy a mostrar ahora que se llama Publisher. ¿Por qué? Porque cuando uno instala PowerPoint, este es un conjunto de herramientas en las que vamos a encontrar PowerPoint, Microsoft Word y también en este caso Publisher y también Office y todos esos programas que aquí les estoy mostrando. Lo que vamos a ocupar ahora es el programa Publisher, que es muy, pero muy, muy, muy parecido a PowerPoint. Lo vamos a abrir. Ya, tenemos aquí la página en blanco y si se dan cuenta en la barra de herramientas podemos encontrar las mismas herramientas que encontramos en PowerPoint. Bueno, lo que más me gusta de este programa es que podemos meter el tamaño del etiqueta. O sea, yo quiero que la etiqueta mida 10 centímetros por 5 centímetros y aquí en Publisher, si nos vamos a el diseño de página, luego nos vamos a crear nuevo tamaño de página, aquí nos aparece en ancho y en alto, podemos colocar nosotros el tamaño que deseamos, que en este caso sería 10 centímetros por 5 centímetros. Nosotros debemos colocar centímetros y el programa automáticamente lo va a transformar en PDA. Aquí no debemos apretar Enter, yo apreté Enter, me equivoqué. Lo que debemos apretar es aceptar, pero cuando ya tenemos el tamaño que deseamos. Vamos de nuevo a tamaño, crear nuevo tamaño y aquí nos aparece de nuevo el tamaño y nos vamos donde dice tamaño de hoja. Aquí nos vamos a poner el tamaño A4, que es el tamaño que mayormente se usa en el papel que es fotográfico adhesivo, que es el que usamos para hacer nuestras etiquetas escolares. Aquí donde dice margen lateral, margen superior, lo que vamos a hacer es acomodar el tamaño de nuestras etiquetas a la hoja. Si se dan cuenta hay dos rayitas, una que muestra el tamaño de la etiqueta y otra que muestra el tamaño de la hoja. Lo que vamos a hacer es acomodarla, ya sea en el margen lateral o en el margen superior, para que al momento de imprimir no toque los bordes de la hoja. Entonces aquí lo que me gusta de esto es que podemos achicarla un poquitito para hacer que caiga otra hilera más. Si se dan cuenta tenemos aquí ya dos columnas de 6, o sea, tenemos dos etiquetas por hoja y le damos a aceptar. Aquí lo que tenemos que hacer es ir a nuestra imagen o etiqueta predeterminada, o sea, la que ya hemos editado en PowerPoint. Bueno, en este caso yo voy a escoger esta y la voy a pegar aquí en Publisher. Aquí podemos editarla, colocar sobre de ella el texto que nosotros deseemos, o como les dije podemos ir a PowerPoint donde ya tenemos nuestra etiqueta editada, donde ya tiene su nombre, tiene toda la información, y podemos copiarla y pegarla directamente aquí ya editada. Aquí lo que voy a hacer yo es poder editarla de nuevo, ponerle el nombre y todo eso que corresponde. Yo voy a editar la mía, en este caso esta, y vamos a colocar Pedro Mora. Vamos a seleccionar todo, vamos a cambiar el tipo de letra. Vamos a cambiar también el tamaño de letra. Vamos a cambiar el color de la letra. Bueno, de nuevo me equivoqué y puse formato de forma. Lo que debemos hacer es el formato en cuadro de texto. Es donde nos va a salir el tamaño que diga el color del texto. Aquí, aquí está. Relleno de texto y contorno de texto. Aquí podemos cambiar el color del texto y también el contorno de la letra, que quedaría así. Ustedes pueden escoger el color que ustedes deseen. Es en cuadro de texto, no en formato de forma, que ya me he equivocado dos veces. Luego viene lo mejor de todo esto, es imprimir. Aquí nos vamos a imprimir. Y si se dan cuenta, automáticamente aparece multiplicada la cantidad de etiquetas que aparecen por hoja. Vamos a cambiar el tamaño al tamaño A4, que fue el que pusimos anteriormente en la configuración del tamaño. Y ya nos aparece aquí listo, listo para imprimir. Las dos etiquetas, ordenaditas, una al lado de la otra. ¿Qué mejor que esto? Solamente queda imprimir. Bueno, le doy las gracias a cada una de ustedes que ha mirado este video y espero que les sirva de mucho, de mucho, de mucho. Agradezco de antemano, en la preferencia, por mirar mis videos. Muchas gracias. Gracias.